Aplausos 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 En la noche Vives Cuando duermo yo Sueño Que el día de hoy no te vuelvas Y te traigo al despertar A mi mundo real Y un año de luz Quisiera yo Tenerte Amante valiente Que vives en mí Y descubrirnos juntos Muy, muy lentamente Llegar a la cumbre De tu corazón Sueños de amor Sueño 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 Esclava Soy de ti Y un año de luz Quisiera yo Quisiera yo Tenerte Amante valiente Que vives en mí Y descubrir Y descubrirnos juntos Muy, muy lentamente Llegar a la cumbre De tu corazón Y un año de luz Y un año de luz Quisiera yo Tenerte Y un año de luz 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 Y un año de luz